¡Suscríbete! 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 ¡Aини, gran video! ¡Vamonos! ¡Y en •. Buena hostia, buena. Buena. Vamos a ver. Os podéis animar, eh, y darle vuestro opinión. Que esté grabando una serie que no puede editar vuestro opinión. ¿Han hecho que no lo puedo comentar? Que sí, que no lo puedo. El partido se puede comentar. Vamos, gracias. 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 Muy bonito. Vamos, gracias. 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 Gracias. Vamos, gracias. Vamos, gracias. ¿Has sonido chupido? ¿12 minutos o no ha durado? De momento 14, están pitando un poco Ahí ya pasó Un cuarto de río Y otro que no está en minutos Y otro que no está en minutos Y otro que no está en minutos ¿Dónde está en el partido? Eso es lo que ha visto en el contesto Es lo que ha visto en el partido O no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Luego voy a hacer un plano para los instrumentalistas que me hagan esto. Esto es como la tele. Mientras se cambian los órbitos, aquí hay un plan de instrumentalistas. Y en el que puedo usar el descanso o por descanso. Y en el descanso también, ahora los diminutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora de falsas! ¡Ahora de falsas! ¡Ahora de falsas! ¡No, no 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 lo seguro! ¡Ajá! ¡Sí, nada más cebolla! La pasación de campo a 10 segundos. ¿Qué es lo que le va a hacer? Y así, lo vas a acompañar. ¿Qué es lo que le va a hacer? ¡Ahí va a ser que sean más fáciles! ¿En сколько focales los momentos antes? ¿Es lo que le va a hacer? ¿En cuanto a finalizar? ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todo! La Bolladaba Erick ¡Gracias! ¡Gracias! Lo estoy sacando, un poquito por favor No me salgo la chaval No me salgo la chaval No me salgo la chaval Vale, pues le he dado una hostia sin querer No me salgo la chaval ¡Gracias! No me salgo la chaval ¡Si no me salgo la chaval! ¡Gracias! ¡Yacto, video! ¡Enry! ¡Akabra! ¡ trapped, caute! ¡F barely! ¡Que affiname! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Víctor! ¡Bien! ¡Bien, Víctor! ¡Bien, Víctor! ¡Ahora lo estás! No, que sí, que sí, que estoy escuchando algo. ¡Vamos a ganar el turno! ¡Ya no habré ese partido que me dices que hay otra vez! Espera, espera, espera. Nada, nada. ¿Lo escuché? ¡Gracias! 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 ¿Te lo pones en pausa o en tiempo muerto? ¿Está en tiempo muerto? O sea, ¿en pausa? No. ¡Gracias! 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 Opinión de la cerca Vale No la he visto No estaba tanto la que no estaba No, yo nunca la veo No la veo No la veo No se te despega No se te despega de esto No se te despega de esto No se te despega de esto ¡Gracias! 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 que me hagas eso que me voy a expresar que tenga el problema del tiempo que me quiera ir a un poco más se alargó el servicio de tu inicio 5 minutos típico habrá dos salvadores habrá dos jugadas matar ya no hay media noche y me vienen con esas en un pueblo 2 1 tira ya y no 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 he que no 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 momento lo no tiene no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Esa roja azul. Así ya la he visto. 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 Así la he visto. Así ya la he visto. Así 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 es. Así la he visto. 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 ¡Gracias! ¿Colonia o qué? ¿Veis el campo? Pues vamos a salir a estudiarlo. ¡Gracias! ¡Es el al paso! ¡Los scripidos!!! ¿KA? ¡Es el al paso! ¡Es el al paso! ¡Que malo que se ha repitido! ¡Gracias! 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 La peor a Uke nos importa El partido del campo es la pena ¡Venga, Collier, que estamos en la ciudad! Uy, qué rápido es el rito ¡Ah, man! ¡Vamos, Loren! ¡Vamos, Loren! Grita. No puedo. ¡Venga, Loren! ¡Vamos, Loren! ¡Ah, entra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!